Desde esa escena de la temporada 4, hace ya casi cuatro años, empezaron a correr las teorías sobre quién podría ser ese misterioso personaje que hablaría por teléfono con Francesca. Recuerdo que los principales sospechosos fueron desde el mismo Howard, hasta la más obvia de todas, Kim Wessler. Pero como podrás intuir, el abanico de opciones para ver quién es este misterioso personaje se ha ido reduciendo por obvias razones, aunque también es posible que cierto personaje recién presentado se sume a la lista de los principales sospechosos. Por cierto, es demasiado impactante cómo cambia la actitud de Francesca si la comparas desde su primera aparición, hasta el adiós de Saúl. Luego de todo el tiempo que trabajó al lado de Saúl y todo lo que debió haber visto me parece un poco cruel la manera en que se despide. Olviden a Walter y a Jimmy, este es el personaje que más se corrompe en todo el universo Breaking Bath. Pues bien, recordando la escena, viéndola un par de veces de inicio a fin, me pude dar cuenta que en realidad son dos personajes misteriosos, uno sería el abogado que ayudaría a Francesca y el otro el que le llamaría por teléfono el 12 de noviembre a las 3 pm. En caso de que no lo sepas, la fecha antes mencionada es el cumpleaños de Jimmy. Y recuerda que en esta serie nada es casualidad, todo tiene una razón de estar ahí. Por lo que podemos intuir que se trata de la única persona capaz de recordar el cumpleaños de este solitario personaje. Kim Wessler. Recuerda que aunque se hayan separado, aún se siguen y se seguirán amando. Muy fácil, ¿verdad? Pues ahora la cosa se complica cuando intentamos imaginar quién podría ser el personaje misterioso que abogaría por Francesca. Aunque esto no parezca tan importante para la trama principal, recuerda que por algo le dieron tanta importancia y misterio a la escena, y esto se complica aún más cuando recuerdas que Jimmy terminó mal con la mayoría de los abogados que conoció. La única pista que nos dan es esto que dice Saúl. En algún punto de mi existencia llegué a pensar que se trataba de Bill, pero cuando todos los abogados de la corte se dan cuenta de que Jimmy ayudó a Lalo Salamanca, comienzan a despreciarlo, por lo que este abogado y cualquiera que imagines que trabaje en la corte se descarta por completo, dudo que quieran ayudar a Saúl Goodman. Dicho esto solo nos quedan estos dos. El antiguo jefe de Jimmy y el antiguo socio de Kim. Pero casualmente durante todo el periodo de la serie nos los pintan como los abogados más buenos y legales del mundo, todo lo contrario a lo que es Saúl Goodman, por lo que dudo que alguno de ellos haya querido ayudar al abogado más criminal de todo Nuevo México. Aquí es cuando te das cuenta de que tenemos un problema, porque, a menos que sea algún truco de Jimmy y se trate de él mismo siendo el abogado que ayudará a Francesca, nos damos cuenta de que Saúl Goodman no tenía a nadie quien le ayudara con asuntos legales, ya que su mano derecha decidió retirarse de la ley. Entonces recordé que falta algo por ver de su pasado y donde puede que se encuentre la respuesta a esta incógnita que nos plantearon desde la cuarta temporada. La libreta con todos los contactos del veterinario. Ahora que vimos que lograron salirse con la suya con lo de la muerte de Howard sin ser detectados, vemos la posibilidad de que Kim nunca haya necesitado usar el servicio de las aspiradoras, o por lo menos no de momento. Sin embargo, en Breaking Bad, Saúl menciona que ya había utilizado el servicio alguna vez. Sé que lo más probable es que no veamos exactamente cómo Jimmy le compra la libreta al veterinario, recuerda que tampoco vimos a detalle en qué momento decidió comprar su Cadillac ni cómo consiguió el inflable de la Estatua de la Libertad, pero sabemos que la consigue de alguna manera que quizá revelen en el siguiente episodio. Y recuerda que no solo debe conseguir la libreta, sino también conocer a detalle al contacto de las aspiradoras, y si ya viste el episodio 9 de la temporada actual, seguro te percataste de que ya terminó la época de Jimmy y nos situaron en la época de Saúl Goodman, 2007 según palabras de uno de los productores, por lo que dudo que volvamos a ver algo relacionado al Dr. Caldera. Aquí es cuando nos damos cuenta de que hace falta un personaje por ver, alguien que ayude a Goodman, y ese personaje para mí es nada más y nada menos que Marion. Esta teoría toma fuerza cuando un usuario de Reddit descifró algunos textos de la libreta de los contactos del veterinario. De todos los nombres descifrados hay uno que llama más la atención. Y a pesar de que le falten letras por resolver, es demasiado probable que ahí diga Marion, como el nombre que tendrá el nuevo personaje interpretado por esta conocida actriz. Yo pienso que, al igual que muchos otros, se trata de la esposa de Ed, el tipo de las aspiradoras, solo que ella es una abogada que se encarga de cambiar los asuntos legales de los personajes que usan el servicio de las aspiradoras. Piénsalo, ese negocio no solo consiste en cambiar la identidad de las personas, sino también cambiar todos sus asuntos legales, como pago de impuestos y ese tipo de cosas. Por eso Jean Takavik a pesar de tener todos esos diamantes sigue trabajando, de esa forma lava su dinero sucio y puede gastarlo sin repercusiones con la ley. Y que su nombre figure en la libreta de Caldera es porque quizá ella es otra abogada criminal. ¿Crees que Saul Goodman sería el primer abogado criminal de todo Albuquerque? En resumen, Marion es el personaje que ayudará a Francesca luego de que Saul Goodman escape a Nebraska. Gracias por ver.